¡Bravo! 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 Buenas noches. Buenas noches. No se pueden imaginar. Y yo creo que sí se lo imaginan una felicidad tan grande que tengo. Ha sido la convocatoria la primera desastre del año. Y realmente la respuesta ha sido tan hermosa, pero tan hermosa. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias. Muchísimas caras que repiten. Muchísimas caras que están perdidas. Y que regresan. Muchísimas caras nuevas que pensamos que sean la primera de muchas veces. Oye, ¿para qué más? Si ya esa persona que está dentro de ti te está resolviendo una serie de ilusiones. Cuando el amor resuelve ilusiones y la cosa se complica no hay que hacer nada más. Hay que vivir la ilusión. ¿No? ¿Para qué más? 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 Да.